¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, solamente les quería comentar que si quieren que traigan más videos así o más que todo truquillos para Minecraft P, para que sean mejores en todas las cosas, pues solamente les pido un like chicos, vamos por 4000 likes, yo sé que si podemos chicos, espero llegar a esta cantidad de likes para seguir trayendo más trucos, así que bueno chicos, revienten el botón de likes. Y bueno chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo tener o más que todo, cómo ganar siempre una partida de Skyward o de lo que sea, o sea, en la mayoría de minijuegos que tenemos en Minecraft P, se necesita el PvP, o sea, golpear contra otro jugador. Y pues nada, mucha gente, lo habitual es que golpea así, o sea, golpea con este dedo y no sé si noten chicos de que hay como un pequeño delay, o es un poco complicado estar golpeando siempre con este dedo. Y algo que me enseñaron chicos, es como el hitter click, pero de Minecraft P, está bastante genial chicos, vamos a poner una de estas, como pueden ver, voy a poner un creeper chicos, a ver, típico que no tiene dificultad, a ver, vamos a poner la dificultad. Ponemos el creeper, y como pueden ver chicos, le pegamos con esto, y si, lo matamos, pero es muy lento, pero si en el cambio ponemos el creeper y cliqueamos, o sea, pues si que tocamos la pantalla con este dedo, con el que se mienta, con el que se mienta. Bueno, voy a ponerlo acá porque este creeper es como acuífero, y le gusta irse al agua, miren, se fue al agua, a ver, vamos a poner este acá, y como les digo, se hace así, y como pueden ver, o sea, se dan muchísimos clics más rápido, o sea, no sé si miren, o sea, se ve, se ve bastante, y lo que tienen que hacer es tocar la pantalla con esto, y como que vibrar, miren, o sea, se mira bastante genial, ya que lo domines, vas a ser una máquina en el tema de pelea, solamente hace así, y como pueden ver, o sea, es una maldita máquina de pelea, o sea, está bastante genial, chicos, y yo cuando juego PvP siempre lo practico, y por eso es que mucha gente, oye, Android, eso es muy bueno, PvP, y todo eso que haces, casi no juegas, y eres bueno, o más que menos buenillo, ves lo que hago chicos, solamente, eso sí, es como el hitter click, pero Minecraft, y está bastante bien chicos, es con el dedo de este, y solamente lo que tienen que hacer es hacer este pulso, chicos, y como les digo, está súper padre, y obviamente esto lo tienes que dominar, obviamente pueden ustedes bajar la dificultad, y solamente están haciendo esto chicos, y hacen muchísimos clics por segundo, y como les comentaba chicos, si quieren que traiga más trucos así, la verdad es un truco bastante bueno, y como les digo, se los recomiendo, o sea, es algo que se ha cambiado bastante en mi PvP, y ahorita mismo se va a hacer unos combates bastante buenos en el tema del PvP, porque les voy a enseñar ese truco, mucha gente lo va a ver, y pues nada chicos, es un truco bastante bueno, solamente lo que tienen que hacer es cliquear así, como que están vibrando, como que están, ustedes como cuando tienen frío, y están temblando, así, y pues van a hacer muchísimos clics, y bueno chicos, solamente les quiero comentar este truco, la verdad es súper genial, denle un like chicos, por la sabiduría de Android Fast, para que miren que yo también comparto los trucos secretos que tenía ahí, y para que ustedes también se puedan, me, 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 para que ustedes también le puedan pegar palizas a los supuestos pros PvP, y como les digo chicos, o sea, solamente es cuestión de que lo dominen, bajen, bajen ustedes la sensibilidad de todo esto, para que ustedes estén, más que todo, cuando les salga bien, y que no se les mueva mucho la pantalla, como pueden ver, yo más o menos lo he practicado, y casi no se lo ponen en la pantalla cuando hago esto, y bueno chicos, ustedes practicanlo, yo sé que les va a servir bastante, y bueno chicos, yo me despido, dejen su like, si quieren que traiga más trucos, y bueno chicos, yo me despido, cuídense mucho y bueno, si estás en busca de juegos baratos y ya estás en la descripción, solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción, una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.